Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendita tú eres el fruto, bendita tú eres Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Adorate la mano en nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, podemos sintetizar la enseñanza que tuvimos ayer, diciendo que la familia es una institución querida por Dios para formar seres humanos, sanos, abiertos al bien de la sociedad, y sobre todo, capaces de reconocer a su Dios y Padre. La familia tiene una vocación, tiene un lugar irreemplazable. Y veíamos la secuencia que une la sociedad y la persona, la persona con su historia, particularmente con su infancia, la infancia con la familia, la familia con la pareja, y la pareja con la calidad de amor. Esa secuencia fue la que quisimos explicar el día de ayer. Hoy vamos a referirnos a las dificultades y a los desafíos que la familia encuentra desde fuera. Porque lo de ayer fueron los desafíos interiores. La sexualidad, el amor, la fidelidad, la firmeza de la familia, vistas desde dentro, eso fue lo de ayer. Hoy vamos a referirnos a los ataques que recibe la familia desde fuera. Y sobre todo, algo que por lo menos en el caso mío, es una novedad. Podemos decir que es una primicia. Hoy vamos a explicar por qué, por qué la familia está bajo ataque. Cuáles son las fuerzas que quieren desestabilizar a la familia. Reducirla a la insignificancia. Convertirla en una institución trivial. Debilitarla en todos sus flancos. ¿Quién está interesado en debilitar la familia? ¿Qué hay detrás de eso? Con ese descubrimiento, vamos también a entender algo que considero vital y que es la razón de ser de este encuentro, hermanos. Podemos descubrir que hacer familia es una vocación y es una vocación heroica. Ser esposo, ser esposa, ser papá sobre todo, ser mamá. Eso es una vocación heroica hoy. ¿Por qué? Lo vamos a ver en esta enseñanza. Es bastante el tema que debemos cubrir. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo y por eso lo hemos invocado con fervor. Ciertamente necesitamos ese auxilio. Que mis palabras puedan ser precisas, puedan ser útiles, iluminadoras. Y que los oídos y corazones de ustedes estén realmente abiertos. Creo que podemos empezar por hacer la relación entre el individuo, la persona individualmente considerada y el Estado. El individuo y el Estado. En el caso nuestro, somos colombianos. En el caso nuestro, nos estamos refiriendo al Estado colombiano. Todo país, toda nación, todo Estado, tiene una legislación, hay unas leyes, hay unas disposiciones que determinan no solamente el comportamiento civil, sino que también entran de muchas maneras en la vida del individuo. Por ejemplo, la salud, la educación, las comunicaciones. A usted le puede parecer sorprendente, pero en un país como Canadá, usted no puede tener una emisora religiosa. Si usted llega a lo que sería el Ministerio de Comunicaciones en Canadá y dice, yo quiero fundar una emisora católica, expresamente católica, el gobierno canadiense le dice, usted no puede hacer una emisora católica, no puede existir una emisora católica, tampoco puede existir una emisora musulmana. Usted no puede tener un canal de televisión que sea expresamente católico, no puede tenerlo. Usted no lo puede fundar en tierra canadiense, porque ellos consideran que si usted toma una opción religiosa y usted empieza a transmitir su mensaje, usted está creando división y odio dentro de la sociedad. Es sorprendente, hay un país que tiene fama de católico que es Irlanda, un país que tiene una deuda inmensa con la iglesia católica, es Irlanda. Yo estuve viviendo unos años allá y resulta que los amigos de Radio María llegaron a Irlanda, se pusieron en contacto conmigo, porque en un momento dado pensaron que yo podía ayudar al nacimiento de Radio María en Irlanda. Ustedes no se imaginan la cantidad de obstáculos legales en un país que le debe tanto a la iglesia católica. Siguiendo el estilo de Canadá, en Irlanda es tremendamente difícil fundar una emisora católica. Existe la convicción de que si hay una emisora católica eso va a generar violencia. Por eso te estoy diciendo que la legislación de un país no significa únicamente el comportamiento civil, es decir, cómo me debo portar yo como ciudadano, sino que eso desciende de un a una cantidad de aspectos, a una cantidad de asuntos que uno diría que dependen de la vida privada. Si usted está en Italia, por ejemplo, y usted quiere comerse un carnero con un grupo de amigos, usted quiere sacrificar un cordero o un carnero porque quiere tener un asado con un grupo de amigos, en la mayor parte de Italia y creo que ahora en toda Italia está prohibido hacer eso. Usted no puede matar sus propios animales para comerlos con sus amigos, porque el gobierno dice que si usted mata sus animales, usted puede estar rompiendo la legislación del Ministerio de Salud en Italia. Entonces usted no puede matar sus propios animales, usted no puede hacer un asado con un animal suyo, si usted quiere utilizar un animal de sus ganados para comerlo con sus amigos, tiene que llevar ese animal a un matadero oficial del gobierno, ahí se sacrifica el animal y entonces le entregan a usted la carne o lo que sea y ahí sí usted puede ir a asarlo, pero usted mismo no puede sacrificar el animal. Estos ejemplos los estoy dando para que comprendamos que la legislación de un país no es algo puramente externo, sino que entra en la vida privada de las personas. Un caso sumamente grave se ha presentado en la administración del presidente Barack Obama en Norteamérica, en Estados Unidos. Resulta que el presidente Barack Obama ha pasado una ley según la cual todo empleador debe proveer servicios básicos de salud a sus empleados, pero se considera que servicios básicos de salud, por ejemplo, es dar píldoras abortivas. Hay una píldora que se llama la píldora del día después. La píldora llamada del día después es una salvaje bomba de hormonas que tiene como propósito de tal manera romper el sistema hormonal de una mujer que si se ha producido concepción, por ejemplo, una muchacha que tuvo sexo sin protegerse, lo que llaman protegerse porque esa terminología también hay que cuestionarla. Si una mujer tuvo sexo sin utilizar ningún anticonceptivo y tiene temor de haber quedado embarazada, entonces está esta píldora que, repito, es una bomba hormonal salvaje. Ella se toma esa píldora que tiene algunos efectos secundarios más o menos tolerables y esa píldora hace que el útero, la matriz de esa mujer, se vuelva un terreno completamente inhóspito, es decir, se impide la anidación de un posible óvulo fecundado. Pero ustedes y yo sabemos lo que es un óvulo fecundado. Es un pequeñísimo ser humano. Es decir, que la píldora del día después es un abortivo, es un microabortivo. Bueno, resulta que Barack Obama ha pasado una legislación según la cual las empresas tienen que proveer de píldoras del día después y tienen que proveer de anticonceptivos y tienen que proveer de una serie de cosas a sus empleados. Y si una empresa no hace eso, está sujeta a una multa que hasta donde yo me enteré es el equivalente de 100 dólares por cada empleado por cada día. Por supuesto no hay empresa que pueda pagar una multa de ese tamaño. Usted se da cuenta que ese mandato legal de salud del presidente Obama se mete en la conciencia de las personas. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que si por ejemplo hay una comunidad de religiosas que son las hermanitas de los pobres y resulta que las hermanitas de los pobres tienen unos cuantos empleados. Algunas señoras que ayudan en la cocina, algunas personas que ayudan en la enfermería, algunos señores que ayudan en el transporte, que son conductores. Pues según Barack Obama, las hermanitas de los pobres tienen que darles preservativos y tienen que darles anticonceptivos y tienen que darle píldoras abortivas a sus empleados porque si no hay que multar a las hermanitas de los pobres. Yo quiero que usted perciba cómo los gobiernos se meten en la vida privada. Perciba por favor usted, sobre todo si usted es padre de familia o si usted quiere ser padre de familia. Yo quiero que usted perciba con claridad la injerencia, esa es una palabra muy débil, la invasión de la legislación estatal en asuntos que son de conciencia y que tienen que ver con la educación, con la formación y con las opciones de los seres humanos individualmente considerados. Tome conciencia de eso. Piense por ejemplo, otra historia muy triste que tengo que contarle que ya sucede en muchos países. Resulta que una vez que se considera que el peor de los males, la peor rata que hay en esta tierra es ser homófobo. Es decir, el que no acepte la homosexualidad es un enemigo del bien público. El que no acepte la homosexualidad es un monstruo porque está anclado en la edad media, es un inquisidor y es un ser sumamente peligroso. Esa es la idea que nos quieren meter. Por consiguiente, como no se puede hacer lo que ellos llaman homófobo, entonces eso quiere decir que si usted tiene por ejemplo un hotel, usted tiene un pequeño hotel, un hotel que es de familia, una pequeña empresa, y resulta que a ese hotel llega una pareja de homosexuales que quieren pasar la noche en su hotel. Usted se da cuenta que son una pareja de homosexuales y usted no quiere tener una pareja de homosexuales exhibiendo su besuqueo y su amorío en todas partes de su hotel, porque su hotel es un hotel familiar. Y usted le dice a esta pareja, no estoy de acuerdo con que ustedes se queden aquí, pueden buscar otro sitio, pero aquí no se pueden quedar. Entonces ellos van y lo demandan a usted porque usted es homófobo, porque usted cometió el peor, el más horrendo de los crímenes. Esta sociedad corrupta en la que estamos no se conmueve de que se despedace a un feto humano en el vientre de una mujer. El aborto no importa, incluso se habla del aborto como un derecho en algunos de estos países. Los que están más degenerados, los que están ya empezando a apestar de su gangrena, países como España en este sentido, como Bélgica y muchos otros, países que están realmente pudriéndose en vida, no ven en el aborto un crimen. Pero que tú seas homófobo, que tú no aceptes la homosexualidad, eso es lo peor de lo peor. Pero qué tipo de monstruo, qué clase de rata es esta, que no acepta la homosexualidad. Pues resulta que un señor en Inglaterra, esta historia no es inventada. Yo no tengo que presentar historias inventadas. La realidad supera lo que yo pudiera inventar. Resulta que un hotel en Inglaterra, es la historia que les estoy contando. El dueño del hotel le dice a la pareja de homosexuales, yo no quiero que ustedes se queden aquí, busquen otro lugar. Hay muchos hoteles donde ustedes pueden ser recibidos de manera amigable. Son los famosos gay friendly hotels. Usted puede ir a un hotel que sea amigable con su orientación sexual, aquí no quiero. Y entonces el homosexual le dice, pero es que te voy a demandar. Y el dueño del hotel dice, pues en mi hotel usted no se queda. Y el señor va y demanda. Y entonces el juez le da la razón a esta pareja de homosexuales, y le pone una multa salvaje a ese hotel, porque cometió el abominable crimen, el espantoso crimen de rechazar la homosexualidad. Esa historia no es inventada. Y ahora yo hago una pregunta. ¿Qué va a suceder con los hijos de ustedes en ese mundo? Porque esa es la legislación que quieren para nuestro país. Usted se ha preguntado, ¿a qué tipo de gente está eligiendo usted? Cuando llega la elección aquí en Colombia para Cámara de Representantes, la elección para el Senado, la elección para alcaldes, gobernadores, Presidente de la República, ¿usted se hace este tipo de preguntas? ¿Usted se hace preguntas sobre cuáles son los parámetros morales de los gobernantes y de los legisladores? Ya he contado en otras oportunidades, tengo que arrepentir aquí, lo lamento por aquellos que ya me lo hayan oído en otras partes, tengo que arrepentir una historia triste sucedida en Canadá, porque algunos de ustedes son papás, algunos de ustedes van a ser papás, algunos de ustedes van a casarse, y hay gente que es tan miope, hay gente que es tan tonta, que cree que el tema de casarse es simplemente arreglar un apartamento y tener un gran gusto por su pareja, y tener mucho sexo, y cuando lleguen los hijos, pues ya se verá que se hace con los hijos. Entienda, querido hermano, entienda, querida hermana, que hay en este momento, en la legislación de muchos países, la misma escena que encontramos en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, encontramos a una mujer que está a punto de dar a luz. Esa mujer representa al pueblo de Dios, en un cierto sentido, también esa mujer puede ser interpretada como la Virgen María, era la interpretación que prefería el Papa Juan Pablo II. Esta mujer está a punto de dar a luz, y esa mujer se retuerce con los dolores de parto, es un parto doloroso, es un parto difícil, esta mujer se retuerce, está a punto de dar a luz a la criatura. Y en ese momento, frente a ella, hay un dragón, un dragón de color de fuego, un dragón de color rojo, que representa a la antigua serpiente, al demonio y Satanás. Y nos dice la palabra de Dios, capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que el dragón con sus fauces asquerosas abiertas, está esperando que la mujer dé a luz para comerse, a la criatura en cuanto nazca. Esa es la imagen de lo que está sucediendo. Algunas de las mujeres que hay aquí, muchas de ustedes son mamás, muchas de ustedes van a ser mamás, muchas de ustedes quieren ser mamás. Yo les digo a las que quieren ser mamás, yo les digo a las que piensan en ser mamás, nunca, nunca olviden Apocalipsis, capítulo 12. Hay un dragón que está esperando que ustedes den a luz, para comerse a sus hijos. Y ese dragón, por supuesto, que es el pecado, y es el mundo, y es la carne. Y ese dragón está ahí dispuesto a tragarse a sus hijos. Y yo no sé si los papás son conscientes, de que si están dando a luz, deben preocuparse, no solamente porque el niño nazca sano, sino para que ese niño sea de Dios. Eso no les preocupa a muchos papás. Muchos papás creen que simplemente con darle las vacunas al niño, creen que simplemente con cuidar la salud física del niño está todo resuelto. Y no se dan cuenta de que hay un dragón que está a punto de devorarse a esos niños. La historia de Canadá. Llega un niño a la casa. Papá, ¿me ayudas con una tarea? Hasta ahí la historia es normal. Los niños pidiendo ayuda para sus tareas. ¿Y qué te pusieron de tarea, hijo? Estoy cansado. ¿Pero qué te pusieron de tarea? Que tengo que escribir un cuento. Ay, hijo, tú tienes más imaginación que yo. Escribe tu cuento. Pero es que es difícil, papá. ¿Por qué es difícil? Porque tengo que escribir un cuento de una familia. Hijo, ¿pero cómo puede ser difícil eso? Es una familia. Escribe lo que sea. Papá, pero es que en el colegio me dijeron que tengo que escribir un cuento de una familia con dos papás o con dos mamás. Esa es la tarea. Es decir, es la manera de educar a los niños para que desde los tres, los cuatro, los cinco años entiendan en su mente que es perfectamente normal. Es lo que se llama la normalización. Hay gente interesada en normalizar a tu hijo. Y tú sabes que es normalizar a tu hijo. Normalizar a tu hijo es domesticarle la cabeza para que él acepte como normal el aborto, la homosexualidad, la eutanasia. Es decir, la legislación contraria al plan de Dios y enemiga de la vida. Y entonces le dice este niño al papá y ahí el papá como que se despierta y dice, ¿pero qué está pasando en ese colegio? ¿Y por qué no puedes hacer un cuento distinto? No, papá, porque es que la tarea es esa. Es que me toca hacer eso, papá. Pues el papá va al otro día al colegio y entonces habla con la profesora y le dice Profesora, ¿es verdad que usted puso esta tarea? Por supuesto. Claro que sí, señor. ¿Tiene algún inconveniente? Tengo todos los inconvenientes. ¿Cómo se le ocurre poner esa tarea? No me levante la voz, señor. No me levante la voz. Estoy siguiendo los ordenamientos del Ministerio de Educación que dice que los niños tienen que acostumbrarse a rechazar la homofobia. Porque no hay ningún crimen peor que la homofobia. Se puede despedazar la cabeza, se puede aplastar la cabeza de un feto sacando los sesos de ese feto y extraer esa sustancia humana de la matriz de una mujer y eso no es horroroso. Pero ser homófobo, rechazar la homosexualidad. Pero qué clase de rata, qué clase de monstruo es el que rechaza la homosexualidad. Ese es el único pecado. Ese es el único problema que se puede cometer. Y yo les hago una pregunta a ustedes y le hago una pregunta a quienes después escuchen esto por internet y le hago una pregunta a quienes escuchen y vean estas imágenes a través de mi canal en YouTube. Espero que no me censuren este video. Ya me han censurado algunos contenidos en Facebook. Porque claro, adivinen qué soy yo. Un homófobo. Y estoy cometiendo el peor de los crímenes. Soy una rata asquerosa porque yo soy homófobo, porque yo no acepto la homosexualidad. Entonces, es lo peor de lo peor. ¿Cómo puedo ser así? Entonces el papá este va a protestar al colegio y la profesora le dice, simplemente estoy siguiendo los ordenamientos del Estado. El Estado. Y él dice, pues yo no estoy de acuerdo. Y la señora le dice, tenga cuidado, señor, con lo que está haciendo. Porque si usted se va a poner en esa actitud homófoba, usted puede perder la custodia de sus hijos. O sea, le vamos a quitar sus hijos a usted. Yo no estoy hablando de la Rusia de Stalin. Yo no estoy hablando de Alemania bajo el nazismo. Estoy hablando de Canadá, siglo XX, siglo XXI. Estoy hablando de un país supuestamente moderno. Entre otras cosas, un país que yo amo mucho. Un país que he visitado un par de veces. Un país que he servido con mucho corazón a través de la predicación, a través de la oración. Pero esa es la situación. Y yo les puedo dar nombres y apellidos de personas que han vivido en Canadá. Un país excelente, bellísimo, moderno, adelantado, primer mundo. Pero ya ves el precio que se paga por el primer mundo. Es lo mismo que tratar de educar niños en España. Es lo mismo que tratar de educar niños en Alemania. Es lo mismo que tratar de educar niños en Francia. ¿Ustedes saben que si un niño de 8 años de edad... ¿Alguien por casualidad tiene aquí niños de 8 años de edad? Es posible que sí, ¿no? ¿Alguien que levante la mano, por favor? ¿Quiénes tienen niños de 8 años de edad? Muy bien. Les voy a contar a ustedes que levantaron la mano. ¿Qué les va a pasar a ustedes si se van a vivir a Francia? Si el niño que ustedes o la niña que ustedes tienen se va a Francia. Y si ese niño está en una escuela pública, como es el caso de la inmensa mayoría de las personas, entre otras razones, porque las escuelas privadas son increíblemente costosas. Entonces, además la escuela pública en general es de un gran nivel. Es muy buena la escuela pública. En un país como Francia es excelente. Pero hay un problema. Si tu hijo está en una escuela pública en Francia y tu hijo se acerca a un compañero, a un compañerito o a una compañerita y tu hijo le dice a su compañera, a su amiga le dice ¿Sabes que este fin de semana aprendí a rezar el rosario? Te puedo enseñar a rezar el rosario. Ese niño ha cometido una falta contra el reglamento estudiantil. Un niño no le puede enseñar a rezar el rosario a otro niño porque no se puede hablar de religión en las escuelas públicas. Es una falta. Lo mismo que romper voluntariamente un vidrio, lo mismo que gritarle un insulto a una profesora, lo mismo que llegar tarde a clase durante toda una semana. Hablar del rosario en un colegio en Francia, siglo XXI, siglo XXI, Francia siglo XXI. Hablar del rosario es una falta disciplinaria. Si te pillan a tu niño hablando del rosario, te llaman a ti. Su niño está rompiendo los términos del reglamento. Su niño no debe hablar del rosario. Enseñele a su niño a que calle sus convicciones religiosas. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Usted me está entendiendo quiénes son las personas que pueden detener eso que está pasando en el mundo? ¿Usted me está entendiendo por qué le hemos puesto como título a estas reflexiones La Familia Bajo Ataque? ¿Ahora me entiende por qué lo llamamos La Familia Bajo Ataque? ¿Quién va a detener eso en Francia? Este señor de apellido Holanda, Holanda, este señor que tiene un pacto abierto, descarado con las fuerzas laicistas más rabiosas de su país, ha logrado pasar esa ley. De manera que los papás católicos tienen que enseñarle, o sea, usted señor que tiene un niño de ocho años, y usted que tiene ya un niño o una niña de ocho años, usted en Francia tiene que decirle a su hijita o a su hijito, tiene que decirle, mamita, en el colegio no se le ocurra decir nada. No hable de la Virgen, no puede hablar de la Virgen, no puede hablar de la Eucaristía. ¡Ay! De que el niño, ¡uy! Pero qué tragedia que el niño vaya a decir, Jesús es el Señor. No, 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 no. Cállate, cállate. Tú no puedes decir nada de eso. Así tienen que educar los papás católicos a sus hijos católicos en un país que se llama Francia. Este país no lo estoy sacando de mi cabeza. No es un producto de mi ficción. Es algo que está sucediendo a unos cuantos kilómetros de donde nosotros nos encontramos. Le voy a contar el último ejemplo. Este también lo he contado en otras partes. Usted lo puede verificar. Usted puede buscar la información. Todos tenemos las mismas fuentes. Las mismas fuentes son básicamente Internet. Entra a Internet y investiga estas cosas y verás que es así. En un hospital, en un pueblo relativamente pequeño, está de turno, está atendiendo un médico. Llega una joven y dice, quiero que me haga un aborto. Y el médico le dice, mis convicciones me impiden realizarle a usted un aborto. Usted está en perfecta salud. La criatura que usted tiene está perfectamente sana. Yo no veo ninguna razón para matar a una criatura que está perfectamente sana. La razón es que ese niño me produce una depresión profunda, un fastidio, me daña la vida y yo quiero que usted lo saque. Así que usted como médico debe proceder a realizar el aborto. El médico le dice, yo no voy a hacer ese aborto. Y ella le dice, que no. Y él le responde, no lo voy a hacer. Entonces ella va, por supuesto se hace el aborto en otro sitio y demanda al médico. Yo no te estoy hablando del país de la fantasía. Yo no estoy sacando historias de mi cabeza. Este, este médico queda demandado porque no hizo un aborto, como se supone que era su deber. Entonces el Estado finlandés examina el caso. Y llega a la conclusión de que el médico es culpable. Como conclusión, ese médico tiene que ir a la cárcel, el médico que no hizo el aborto. Fíjese, el mundo al revés. El médico tiene que ir a la cárcel. Pero por supuesto la cárcel no es lo peor, porque las cárceles finlandesas son bastante decentes. El problema no es la cárcel. El problema es que queda suspendida su tarjeta profesional. Usted no puede ejercer la medicina. Usted no es hábil para la medicina. Si usted no es capaz de hacer un aborto a las diez y media de la noche, cuando le presentan los papeles correspondientes, usted no sirve para médico en Finlandia. Por consiguiente, usted queda prohibido como médico en este país. Yo les hago una pregunta. ¿Está o no está el dragón listo para matarlo? Si no lo logra matar con el aborto, entonces quiere matar su alma, privándolo de toda noticia del nombre de Jesús. ¿Y ahora usted me entiende por qué ser papá es heroico? ¿Ahora me entiende por qué? ¿Ahora me entiende por qué casarse en este tiempo es estar dispuesto a ser santo, a ser héroe? ¿Ahora me está entendiendo por qué casarse, tener hijos? No es simplemente un acto fisiológico. Es un acto de heroísmo, como están las cosas. No me puedo resistir a contarles la última historia, que tal vez es la más deprimente de todas. Esta también sucede en Francia. No, no es la Francia del siglo XIV. ¡Oh, la edad media oscura en ti está con esa inquisición espantosa! No, no es la Francia del siglo XIV. No es la Francia del siglo XII. No es la Francia del siglo XII. Es Francia, la France. Es Francia en el siglo XXI. Resulta que hay lugares públicos donde se matan bebés, se llaman abortuarios. Entonces, va una mujer a hacerse un aborto, un anciano, es interesante el dato, un hombre de tercera edad, se acerca donde esta mujer, habla con ella, y le entrega como regalo para hacerle a pensar, le entrega unos zapatitos de bebé. Para que ella tome conciencia de que está matando a un ser humano, le da unos zapatitos de bebé. Esta mujer se pone iracunda porque no la dejan abortar tranquila. Porque según la legislación francesa, si una mujer quiere abortar, hay que dejarla abortar tranquila. Nadie la debe perturbar. Este anciano cometió un delito porque perturbó a la mujer y no la dejó matar tranquilamente. Porque según Francia, si una mujer quiere matar al bebé, hay que dejarla que mate a su bebé tranquilamente. Que no se tensione. Y este ancianito le regaló unos zapatitos de bebé, lo cual fue acoso. El anciano la acosó. Por supuesto no la acosó físicamente, no la acosó verbalmente, no la acosó sexualmente. Pero la acosó porque puso en peligro el ejercicio de la libre determinación de esa mujer. Que tiene todo el derecho del mundo a matar a su bebé. O sea que esa mujer ha sido perturbada en su derecho, ha sido acosada. En este momento ese anciano está en la cárcel. O sea que el médico que realiza el aborto, está recibiendo su cheque del Estado. Para seguir embelleciendo su casa, para seguir pagando los juguetes de sus niños. O para seguir haciendo lo que se le dé la gana. La mujer que cometió el aborto ha ganado la denuncia. Y por supuesto no ha tenido que gastar un solo euro en esa transacción. El único que perdió es el anciano que cometió el terrible delito de regalar unos zapatitos de bebé. Es un acosador y por consiguiente tiene que ir a la cárcel. Ese bebé está, ese anciano está en la cárcel. Ese bebé está en una papelera. A medida que yo cuento estos ejemplos y les podría contar muchos más. Muchos de ustedes mueven con tristeza la cabeza de un lado a otro. ¿Cómo es posible que esto pase en el mundo? Pues les digo, no solo es posible, está pasando y está pasando todos los días. Y ahora yo les hago esta pregunta. ¿Quién va a detener eso? Porque eso, que se llama las fuerzas de la muerte, quiere llegar a todos los países. Hay unos cuantos países que han sido especialmente violentos. Especialmente aguerridos, digo mejor que violentos. Aguerridos, valientes es lo que han sido. Especialmente valientes para defender el derecho a la vida. Más que Colombia. Colombia ya traicionó buena parte de su vocación a la vida. Colombia ya es un asco en eso. En Colombia ya está aprobado que si peligra la salud de la mamá. Pero luego resulta que peligra la salud de la mamá. Porque esa pobre muchacha debe sentir que no puede acabar su carrera. Ha entrado en una crisis espantosa. Está sufriendo muchísimo. Por consiguiente la salud de la mamá peligra. Por consiguiente que matara a ese bebé. Todos contra el bebé. Todos contra el bebé. Ese es el mundo en el que estamos. Todos contra el bebé. Ese es el aborto. Es una guerra contra la vida humana. Ese es el aborto. Bueno, pero hay países que han sido mucho más... Mucho más coherentes. Han sido mucho más valientes. Y uno de los países que yo más admiro se llama Costa Rica. Ustedes no se pueden imaginar la presión de la ONU. La presión de la OEA. La presión de instituciones internacionales. Tratando de ahorcarte, asfixiar y de obligar a Costa Rica. Oye, ¿no ese es el dragón? ¿No ese es el dragón queriendo devorarse tu hijo? ¿Queriendo devorarse tus hijos, Colombia? ¿No ese es el dragón queriendo devorarse tus hijos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que darse cuenta que existe esa batalla. Eso es lo primero. Es que mucho católico no sabe que existe esta batalla. Muchos católicos no tienen idea de que existe este problema. En todas partes donde yo cuento estas historias que ya las he contado varias veces y cada vez tengo más historias para contar. En todas partes donde yo cuento estas historias la gente abre los ojos diciendo ¿Pero eso está pasando de verdad? Sí, está pasando de verdad y te va a pasar también aquí. Y eso no para. Entonces, el error principal que acometen los católicos es pensar que un tema como la homosexualidad es un tema de unas cuantas personas que, bueno, ahí quieren que les permitan su matrimonio. Ya, 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 que ellos se arreglen ahí. Y ahí verán ellos cómo duermen y verán qué hacen. Quédense ellos allá con sus cosas. Y bueno, ya, ya, que les aprueben eso. No te has dado cuenta, no te has enterado de lo que está sucediendo, hermano. No es simplemente que les aprueben matrimonio gay. Es que una vez que queda aprobado el matrimonio gay, queda declarado como delito la homofobia. Y una vez que queda declarado como delito la homofobia, entonces, la educación, la educación de tus hijos, a ver si es que te duelen tus hijos, caray, a ver si te duelen. La educación de tus hijos queda en manos de esos pedazos de sátrapas que quieren esa indoctrinación. ¿Tú no has visto las cartillas de educación sexual, que deberían llamarse cartillas de perversión sexual, que el Distrito Especial está repartiendo en Bogotá? Ah, es que es muy fácil hablar de los pecados de Australia, los problemas en Canadá, los desmanes y las perversiones en Alemania y en Francia. Si te hablo de Bogotá, ¿ya te suena más cerquita? ¿Qué vas a esperar? ¿A que suceda en Florida? ¿A que suceda en Bucaramanga? ¿A que suceda en Cúcuta? ¿A que pase en Pamplona? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿A que suceda qué en la escuela de tu hijo? Entonces se está decretando, en muchos países se está decretando que ya las iglesias son lugares públicos. Si una iglesia es un lugar público, en un lugar público no se puede cometer el delito de homofobia. Porque no hay nada peor que ser homófobo. Ser homófobo es ser la peor rata, ser el monstruo más asqueroso. Es un homófobo y un homófobo. Es lo peor que se puede ser. No hay nada peor que ser homófobo. Eso es lo que nos quieren meter en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que educar a tu hijo para que no sea homófobo. ¿Y tú sabes qué significa educar a tu hijo para que no sea homófobo? Escúcheme a los que tienen niños, por favor, y escúcheme a los que quieren casarse. Porque hay una cantidad de niñas tontas que dicen, ay, si yo me quiero casar, yo quiero tener un bebecito, ¿y quieres que tu niño lo eduquen en contra de la homofobia? ¿De qué habla? Vas a tener un hijo, tu hijo irá a un colegio, y en ese colegio lo van a educar para que no cometa el peor de los crímenes, lo más espantoso que se puede ser en esta tierra. Es homófobo. Y la manera de evitar que tu niño sea homófobo es que hay que mostrarle muchas imágenes de cómo los hombres se besan. Hay que mostrarle muchas imágenes de cómo los hombres se acarician su sexo. Entonces, tus hijos tienen que ver las imágenes de cómo los hombres se tocan. Un hombre toca a otro hombre y el otro le responde. Y se acarician y se tocan. Y tienen que ver, tus hijos tienen que ver a muchas lesbianas. Porque si tus hijos y tus hijas desde muy chiquiticos están viendo muchísimas lesbianas y ven cómo se besan y cómo se quieren y cómo se acarician. Si tus hijas se acostumbran a ver muchísimas lesbianas, si tus hijos están hastiados de ver lesbianas, entonces ya cuando vean lesbianas por la calle, ya no van a ser lo peor que se puede ser en esta tierra. Lo único que puede ser espantoso en este mundo, ser homófobo. Ya tu hija ya no va a ser homófoba, porque ya tu hija va a estar acostumbrada a ver muchísimas lesbianas. Ya tu hija va a estar acostumbrada a ver cómo los hombres se tocan y se tocan. ¿Me lo estoy inventando? Si te hablo de Francia, te parece lejos. Si te hablo de Italia, te parece lejos. Si te digo que acaba de haber un escándalo en Brasil, porque en Brasil sacaron la primera novela en que los protagonistas son un par de hombres que se aman intensamente y que sienten que no tienen por qué esconder la grandeza de su amor. Entonces salen esos hombres con unos besos apasionados en horario triple A para que tus hijos y para que tus hijas vean eso y se acostumbren y para que nunca, nunca protesten, para que sus mentes sean domesticadas. Y yo te hago la pregunta de si tú quieres eso para tus hijos. porque esto, esto, la única manera de detenerlo es con la acción clara, con la presencia clara y masiva de muchos papás y de muchas mamás. los sistemas laicistas, laicismo se llama esa ideología que quiere excluir la religión de la discusión pública, los esquemas laicistas ya tienen perfectamente claro cuál es el método para sacar del ring a la iglesia. Si resulta que yo mucho más y voy con mi hábito, hermoso hábito dominicano entre otras cosas, pertenezco a la orden de predicadores, quienes estén interesados en la orden dominicana pueden ingresar a opcolombia.org esta es una propaganda sin costo. Si yo voy a la Cámara de Representantes, si yo voy a la Asamblea Departamental, si yo voy al Consejo Municipal con este hermoso hábito y digo oiga me preocupa lo que está sucediendo con los niños, me preocupa lo que se está haciendo con las niñas, si yo llego a hacer eso entonces ellos dicen esta no es una discusión de la iglesia, este no es un tema de la iglesia, la iglesia no tiene nada que ver aquí, ustedes no tienen que meterse con esto, el único, óyeme esto muy claramente, el único lenguaje que entienden los políticos es el lenguaje de los votos y el único lenguaje que entienden los políticos es el único lenguaje de votos supone la participación, supone la organización ciudadana, si tú no perteneces a un movimiento que defienda la vida, tú eres un cómplice de esa ideología de muerte, de esa ideología de género y de esa ideología abortista que quiere devorar tu hijo apenas nazca porque quiere que desde el principio tu hijo se corrompa, ellos quieren que desde que tu hijo tenga tres o cuatro años se acostumbre a ver por la televisión ese tipo de cosas, hay muchos papás que creen ingenuamente parte de mi trabajo es quitarle ingenuidades a los papás hay muchos papás que creen ingenuamente que hay canales infantiles no te imaginas cuánto lamento darte esta mala noticia los canales infantiles se acabaron hace tiempo quedan algunos programas relativamente sanos para niños unos pocos programas la inmensa mayoría de los canales llamados infantiles ya están vendidos al enemigo uno de los últimos que se descaró se descaró ya lo era pero se descaró y yo llevo años denunciando ese canal y la gente siempre lo mira uno como diciendo ay padre pero tan exagerado usted porque tiene que ser tan mal geniado porque tiene que ser tan gritón y yo le respondo ¿sabe por qué grito? porque me duele su hijo lo que no le duele a usted lo que a usted no le duele a mí sí me duele a mí me duele su hijo y me duele su hija bueno uno de los canales porquería dentro de los infantiles se llama el canal de Disney ay cómo va a ser Disney cuando es el sueño de tantos niños y de tantas niñas por ejemplo en Bucaramanga por ejemplo en San Gil en por ejemplo en Piedecuesta en Florida tantos niños y tantas familias que sueñan con unas vacaciones y a dónde van a ir ustedes vamos a ir a Disney World pues quiero contarte que el canal Disney ya se empezó a quitar la careta la nueva producción el nuevo programa del canal Disney ya tiene como protagonistas una pareja de hermosísimas porque las escogen así precisamente para buscar entrada hermosísimas hermosísimas jovencitas lesbianas canal Disney ¿te acuerdas cuando tú podías sentar a tus hijos a tus sobrinitos ponerlos frente al televisor porque tú estabas muy ocupada y tenías que hacer un arroz con verduras y tenías que preparar un pavo relleno y tenías que hacer muchas cosas en la cocina y tú podías sencillamente enchufar el televisor y luego enchufar los niños al televisor ¿te acuerdas cuando eso se podía hacer? pues ahora te voy a decir que eso ya se acabó así de sencillo si tú pretendes que tus hijos tengan ideas claras sobre qué es ser hombre y qué es ser mujer el canal Disney no es tu aliado han escogido a las muchachas más encantadoras las más bonitas las más sexy para que sean lesbianas de manera que tu niña tu niña que está formándose en la idea de qué es ser mujer si tú la pones a ver el canal Disney entonces va a ver eso y entonces tu niña va a empezar a pensar que eso es perfectamente normal y tú sabes que hay una cantante colombiana que va por la misma línea no digas su nombre esto está siendo grabado no digas el nombre porque aquí puede haber hasta denuncias penales no digas el nombre yo tampoco lo voy a decir estoy hablando en serio esa señora esa señora ya hizo su primer video homosexual porque eso no tiene otro nombre y lo que es peor porque yo conozco su familia y yo conozco que su familia era una familia de principios católicos yo sé cuál era la familia de ella yo sé y esa familia que era de principios católicos y esa señora en un momento de su vida fue de misa diaria esa la del video cuerpo esa esa misma en un momento fue de misa diaria entonces date cuenta que va a pasar por eso le escribió una mamá le escribió a esa señora cantante y le dijo y ahora yo que le digo a mi hija que la admira usted ahora yo que le voy a decir a mi hija que la tenía usted como referencia ves te das cuenta tienes hijas te importan tus hijas te importan o no te importan esa es la pregunta que yo tengo si a los papás les importan los hijos o si los papás están tan ocupados consultando su correo y su facebook que no tienen tiempo para saber en qué tipo de generación andan los hijos o las hijas ahora entiendes por qué hablamos de que la familia está bajo ataque entonces que vas a hacer tú con tus hijas y resulta que hay muchos papás que ya están entregando las armas yo tengo que seguir haciendo mi arroz con verduras tengo que seguir haciendo mi pavo relleno yo tengo que seguir enchufando a mi hijo o a mi hija a la televisión y que ve tu hijo o tu hija en televisión ve eso hay una cantante norteamericana que es un desastre de mujer y que durante mucho tiempo estuvo en programas infantiles ella representaba a un personaje que se llamaba Hannah Montana bueno pues la cantante que representa a Hannah Montana cada vez que hace un concierto hace una porquería peor y aunque yo me tomo muchas libertades para contar aquí las cosas no voy a contar ni una sola de las asquerosidades que hace ella de todo tipo homosexuales bisexuales lo que sea entonces que pasa con la mente de tu hija porque ustedes tienen hijas a mi me duelen las hijas de ustedes a mi me duelen los hijos de ustedes que va a pasar con las hijas de ustedes que admiraban a Hannah Montana ese es el problema resulta que como está el mundo óyeme lo que te estoy diciendo porque este es un combate muy grande y hay mucho católico que no está entendiendo esto esto es un combate muy serio resulta que había una cantidad de niñas que cuando tenían 11, 12 años les parecía que el personaje más encantador que el personaje más simpático que su modelo de mujer era Hannah Montana pero resulta que Hannah Montana ahora es cualquier cosa y hace cualquier cosa porque ella necesita mantenerse lo mismo que Paris Hilton y lo mismo que otro poco de generadas necesita estar haciendo porquerías para ser relevante necesita estar haciendo porquerías para seguir acumulando seguidores en Twitter aunque no lo pronuncie bien Twitter necesitan hacer todo tipo de porquerías necesitan hacer todo tipo de escándalos porque resulta que la prensa ha llegado a un nivel tal de amarillismo y los ojos están tan saturados de tanta pornografía que únicamente creando y repitiendo escándalos y escándalos logran permanecer relevantes la que inició eso la que lo hizo más popular ese método se llama Madonna y después de Madonna vino un pobre ser humano un andrajo de ser humano que responde artísticamente al nombre de Lady Gaga y detrás de Madonna y de Lady Gaga toda una pleya de desastres de hombres y desastres de mujeres que consideran que cuanto más asco y cuanto más escándalo y cuanto mayor sea el escándalo que producen más permanecen relevantes yo no tengo hijos yo solo tengo dolor por tus hijos pero ahora te voy a decir otra cosa yo tengo dolor por ti por ti porque ahora que va a ser un papá ahora ahora que puede hacer un papá a que canal manda los hijos en un canal como Disney es posible que haya uno o dos programas al día que son realmente seguros el resto es veneno y siempre existe el peligro que el programa que le gusta hoy a tu hijo tenga un personaje que el día de mañana atención 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 salí del placer dicen en España salí del armario es decir me declaré gay y entonces que va a pasar con esos personajes de que puede fiarse un papá de que puede fiarse un papá resulta que para muchos papás una señal de tener dinero era poner un aparato de televisión en cada habitación yo les suplico yo les suplico en el nombre de Jesús no le hagan eso a sus hijos por favor yo les suplico en el nombre de Cristo no hagan eso mire si va a hacer eso le propongo otra cosa consígase unas copitas chiquitas de esas aguardienteras y pongase anuro de potasio así en cada habitación por si acaso alguno de los hijos en algún momento quiere tomarse una copita de esas usted le está haciendo menos daño a sus hijos con esa manera de obrar tenemos que renunciar a la televisión no tenemos que renunciar a internet no tenemos que renunciar a facebook a whatsapp no no podemos renunciar a las redes sociales no podemos renunciar a la televisión pero ser papá se volvió extremadamente difícil extremadamente difícil los medios están diseñados para que sus hijos y para que sus hijas se corrompan a una velocidad extraordinaria el dragón está así esperando devorar tu hijo apenas pueda para algunos papás que no saben hay un problema muy serio que se llama sexting sexting consiste en que muchos adolescentes consideran de buen gusto o cual buen gusto consideran divertido mandar fotos sexuales explícitas entonces tú no sabes si las fotos de tu hija del sexo de tu hija están circulando en el colegio donde ella estudia cualquier niño cualquier niña con un celular que tenga cámara manda esas imágenes por muchas razones a veces se las mandan al novio se las mandan a la novia a veces las mandan para demostrar que si son capaces porque esto va unido a otros fenómenos como por ejemplo el fenómeno del desafío y el fenómeno del matoneo entonces empiezan a presionar a una muchacha a que no eres capaz a que no eres capaz de mandar esa foto a que si soy capaz a que no eres capaz y con ese desafío las muchachas empiezan a mandar fotos explícitas fotos claramente pornográficas eso le está pasando a nietos y le está pasando a sobrinos y le está pasando a hijos de católicos de misa diaria y los papás son los últimos en enterarse hay papás que se empiezan a enterar de lo que están haciendo los hijos porque algunas de esas fotos terminan en redes de pedófilos es decir redes de personas pervertidas que les encanta ver fotos explícitas de la sexualidad de niños y de niñas se ha vuelto extremadamente difícil ser papá ser mamá pregunta ¿quiénes están interesados en pervertir de esa manera la mente de los hijos y de las hijas? ¿quiénes tienen tanto interés en que la familia se convierta en una institución irrelevante una institución trivial que sencillamente se construye hoy y mañana nos divorciamos? ¿quiénes tienen ese interés y qué ganan ellos con eso? la respuesta es tres grupos de personas para quienes están tomando apuntes estoy seguro que a ustedes les tiembla el pulso tanto como a mí porque es grave lo que está pasando en el mundo son los intereses de tres grupos hay tres corrientes muy fuertes que necesitan a toda costa la corrupción de la mente de los jóvenes y que necesitan a toda costa el debilitamiento la fractura el acoso y derribo de la institución familiar ¿cuáles son esas tres fuerzas? la primera de esas fuerzas se llama tan sencillo como eso el dinero cuanto más pronto tus hijos y tus hijas se vuelvan adictos a algo más pronto empezarán a gastar hay gente que se pregunta ¿por qué hay tantísima pornografía gratis en internet? es por la misma razón por la que un servidor de correo basura envía un millón de mensajes invitándote a hacer click para una oferta falsa la gran mayoría de nosotros cuando nos llega a correo spam ni siquiera lo vemos pero se ha calculado que en un millón de personas habrá una o dos que si caigan y con una o dos que si caigan recuperan la inversión del millón de correos que se envió o sea la gente que se dedica a correo basura llamado también correo spam esa gente sabe perfectamente que de un millón de personas solo uno o dos caerán pero con uno o dos que caigan es suficiente lo mismo sucede con la pornografía gratuita en internet es verdad que muchísima gente consume y consume pornografía sin gastar un solo dólar y un solo euro pero también es verdad que de un millón de personas que consumen pornografía habitualmente llega un momento en el que quieren algo más fuerte quieren algo más constante quieren algo más arriesgado y estarán dispuestos a pagar si de un millón de personas que ven gratis uno o dos empiezan y son mucho más que uno o dos empiezan a pagar el negocio rentable de manera que nos necesitan corruptos a todos es lo mismo que sucede con la droga exactamente lo mismo los que realizan el micro expendio de droga saben muy bien lo que hay que hacer empezar regalando ellos empiezan regalando marihuana empiezan regalando pruebas de cocaína de heroína una vez que lo tienes adicto ya la persona tendrá que empezar a pagar entonces uno de los intereses fundamentales en la corrupción de la mente de niños y de jóvenes es alimentar negocios que son absolutamente gigantescos negocios de miles te estoy hablando en serio miles de millones de dólares miles de millones de dólares para que te des una idea de la importancia que tiene la pornografía por ejemplo en internet hablaba descaradamente un cierto productor porque hay empresas dedicadas a la producción de pornografía y él decía ¿por qué se queja tanto la gente de la pornografía? los mejores adelantos en internet han llegado primero a la industria pornográfica siempre son ellos los que empezaron mejorando la alta definición en internet son ellos los que mejoraron videos son ellos los que mejoraron chats son ellos los que hicieron muchas cosas o sea que la primera de las fuerzas que está muy interesada en que la mente de tu hijo se corrompa pronto y empiece a consumir pronto es el dinero es el mercado lo primero es eso el mercado la producción de dinero segunda fuerza te acuerdas que hablamos del individuo y del estado y hablamos de la legislación del estado resulta que solo hay una institución o si vamos a ser más sinceros solo hay tres instituciones que pueden frenar las pretensiones totalitarias las pretensiones absolutistas del estado y no te estoy hablando del estado fascista de Mussolini en la primera mitad del siglo XX no te estoy hablando del estado nazi no te estoy hablando del estado comunista ateo de Stalin te estoy hablando del estado como existe en Canadá como existe en Francia porque si no es totalitarismo lo que está sucediendo en Francia donde no dejan que tu hijo hable de religión con un compañero si eso no es totalitarismo un día me vas a explicar que es totalitarismo entonces la ideología del estado totalitario es indispensable ¿por qué? porque la ideología del estado totalitario es la que garantiza que no quede ninguna institución entre un estado todopoderoso y unos individuos indefensos y resulta que las tres instituciones que están frenando esa pretensión totalitaria del estado son la familia la iglesia católica y algunas ONGs entre las cuales hay que destacar porque me parece que son unos verdaderos héroes una empresa que se llama AsteOir.org busquen en internet conozcan las campañas que realiza AsteOir por supuesto Aste es H-A-Z AsteOir.org la gente de AsteOir inicia campañas campañas muy serias en contra de estos asuntos totalitarios de estas pezuñas de estas garras totalitarias que quieren a toda costa imponerse sobre el individuo entonces la familia la familia tradicional las ONGs y la iglesia católica son los tres grandes enemigos los tres grandes enemigos si la familia se despedaza si la familia se convierte en una institución trivial una institución que se puede iniciar hoy y divorciarse mañana si ser familia no significa nada entonces se ha quitado un obstáculo si las ONGs se aplastan y si la iglesia católica se desacredita entonces no quedan obstáculos y entonces se puede tener un estado totalitario que gobierna a individuos que no tienen refugio de eso es de lo que se trata se trata de eliminar la familia para que el individuo sea simplemente un consumidor de lo que el estado omnipotente le quiera dar de eso es de lo que se trata de lo que se trata es de dejar al individuo solo se trata de convertirlo en un consumidor de ideas en un consumidor de deseos y en un consumidor de productos y servicios y en la medida en que nosotros nos convertimos todos en consumidores de ideas que nos implantan de deseos que siembran en nuestro corazón y de productos y servicios en la medida en que nos convertimos en simples y pasivos consumidores quedan aseguradas las redes del poder para siempre algunos le dan un nombre a eso nuevo orden mundial realmente se trata de un gobierno mundial quien está detrás de eso el círculo de Bilderberg está detrás de eso Barack Obama está detrás de eso los judíos está detrás de eso la masonería a mi no me interesa tanto el rostro de la persona que esté detrás lo que te puedo asegurar es que se trata de un gobierno mundial y se trata de convertirnos a todos nosotros simplemente en consumidores tontos en esclavos sonrientes y pasivos que no saben hacer otra cosa sino repetir los estribillos que los publicistas adiestrados por el estado le digan entonces van dos fuerzas que están interesadas en aplastar toda resistencia primero el mercado y luego el estado totalitario el estado totalitario no termina de lograr sus objetivos porque todavía hay tres instituciones que sobreviven las familias felices son la cosa más odiosa para el estado totalitario porque si una familia es feliz los hijos miran en primer lugar al papá y no miran las directrices del gobierno no miran las directrices de las leyes que se les impongan las familias felices son una pésima noticia para la ideología del estado totalitario bueno llevamos dos fuerzas una fuerza vuelvo y repito es el mercado otra fuerza que es muy muy imponente es el deseo del gobierno mundial el estado totalitario hay un tercer elemento que aparece ahí y que tiene varias patas y varias cabezas como los monstruos que describe el libro del apocalipsis creanme hay gente interesada en que la iglesia católica como tal desaparece probablemente probablemente los que lo han dicho de un modo más explícito son los mazones probablemente pero yo no estoy seguro de que sean únicamente ellos ni principalmente ellos es decir que hay una fuerza bastante bastante vigorosa a la cual le interesa que desaparezca por completo la iglesia católica porque la iglesia católica estorba en todo este negocio la iglesia católica estorba en el tema del aborto estorba en el tema del matrimonio gay estorba en la eutanasia estorba en la pornografía la iglesia católica estorba y por eso hay que desacreditar a la iglesia católica como sea y se han utilizado distintos recursos yo les voy a mencionar tres recursos que se han utilizado para hacer desaparecer la influencia de la iglesia católica la fuerza física directamente el 13 de mayo de 1981 un balazo contra Juan Pablo II fuerza física fuerza física en la desaparición de sacerdotes y de obispos en China continental fuerza física en las presiones y en las prisiones y en las desapariciones de cristianos en buena parte de África en un país como Nigeria en el norte de Nigeria ir a misa un domingo es exponer la vida tú no sabes si vas a regresar entonces en la época de Juan Pablo II se utilizó un recurso fuerza física directa la eliminación la desaparición de sacerdotes de obispos de predicadores cuando le pregunto a la gente ¿cuál crees tú en los 20 siglos de historia de la iglesia católica cuál crees tú que es el siglo en el que ha habido más mártires? los que tienen un poco de cultura dicen pues será por allá como en el siglo I o en el siglo II otros recuerdan otras épocas por ejemplo el problema con los protestantes dicen pues tal vez en el siglo XVI o XVII no yo me quedé aterrado en una reunión de oración que tuvimos en la catedral de San Juan de Letrán en Roma en el año 2000 sabes lo que nos dijeron lo que nos presentaron el siglo en que la iglesia católica ha tenido más mártires es el siglo XX hay gente interesada en neutralizar y hacer desaparecer la iglesia primera estrategia la que utilizaron con Juan Pablo II la desaparición física un balazo estrategia que utilizaron con Benedicto es una estrategia de manipulación psicológica que se llama asociación mental durante por lo menos cuatro años cuatro años o sea casi todo el pontificado el Papa Benedicto es decir desde el año 2005 hasta el 2009 y te reto a que veas la información en los archivos históricos de los mayores periódicos del mundo durante cuatro años cada vez que se mencionaba el nombre del Papa Benedicto se mencionaba la palabra pederastia eso se llama crear una asociación mental si cada vez que tú oyes el Papa oyes el Papa se reunió con pederastas el Papa pidió disculpas por los pederastas el Papa quitó de su sede a un obispo pederasta el Papa se pronunció en contra de los sacerdotes pederastas el Papa no hizo lo suficiente contra los pederastas al Papa deberían encarcelarlo cuando el Papa iba a visitar Inglaterra hubo un grupo un buen número de ciudadanos unos cuantos miles de ciudadanos ingleses que dijeron aprovechen cuando el Papa aterriza en Londres para meterlo a la cárcel no estaban haciendo un chiste ellos querían hacer una campaña para que quedara claro a todo el mundo que lo único que se puede aprender del Papa Benedicto es que existe un crimen que se llama la pederastia eso se llama asociación mental y produce un resultado porque si cada vez que tú oyes hablar del Papa Benedicto oyes hablar de pederastia entonces a ti no te interesa nada de lo que él diga porque desde el principio queda desautorizado desde el principio queda neutralizado y eso lo lograron con Benedicto en buena parte y me da tristeza reconocerlo muchos católicos no tienen ni puñetera idea de que fue lo que dijo Benedicto porque lo único que veían en las noticias lo único que se encontraban sobre Benedicto es que estaba luchando contra la pederastia eso se llama asociación mental hay fuerzas oscuras que luchan contra la iglesia católica y ahora que están haciendo con el Papa Francisco ya hay un ataque serio contra el Papa Francisco tú me dirás pero cual ataque si es que es un Papa que es muy popular y que es muy bien recibido bueno permíteme que te explique en que consiste el ataque contra Francisco quieren presentar a Francisco como un exponente de las mismas ideas que los anteriores Papas habían rechazado es decir quieren presentar al Papa Francisco como que para el Papa Francisco no es tan grave el aborto para el Papa Francisco no es tan grave practicar la homosexualidad con el Papa Francisco y para que eso para que en el momento en el que el Papa Francisco tenga que hablar con claridad sobre esos temas entonces van a decir que es un incoherente o van a decir que ese Papa Francisco está dominado por las fuerzas de la curia vaticana y que por consiguiente esa voz ya no tiene ninguna autoridad eso ya lo están haciendo con el Papa Francisco yo me pregunto si hay católicos a los que les duela la iglesia a mi por lo menos me duele porque yo tengo muy dentro de mi un versículo de la carta de San Pablo a los Efesios y ese versículo dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella yo sé que la sangre de Cristo fue sangre por la iglesia católica a pesar de que hay pecados nadie lo niega entonces date cuenta por eso por eso se quiere quitar de en medio a la iglesia hay toda una campaña de quitar de en medio a la iglesia y cuál es el propósito de los que quieren trivializar la familia imponer la homosexualidad no es por imponer la homosexualidad es por robarle todo significado a la sexualidad humana fuera del significado subjetivo de la obtención de placer y de un poco de compañía y de ternura hermanos hemos llegado al final de esta durísima reflexión si a ustedes les ha parecido pesada sobre todo por el contenido espero a mí me duele más yo quiero que entendamos todos ustedes que están hoy aquí y los que luego vean esto a través de internet yo quiero que entendamos todos que estamos bajo ataque yo quiero que cuando tú llegues a tu casa esta noche y le des un abrazo a tu hijo cuando le des un beso en la frente a tu niña yo quiero que tú entiendas que hay un dragón que quiere tragarse a ese bebé a ese niño y yo quiero que tú analices delante de Dios yo quiero que tú pienses delante de Dios si estás listo para entregar entregar regalar a tu hijo a esas fuerzas y quiero que entiendas que solamente uniéndonos en oración y ahí es donde yo quería llegar solamente perteneciendo a comunidades de fe donde uno oye estas cosas hay gente tonta que cree que puede ser católica simplemente allá en su casa yo tengo mis principios católicos yo iré a misa cuando a mí me parezca porque yo voy a misa cuando a mí me da la gana esos tontos porque son tontos son cómplices inconscientes de este sistema de cosas porque mientras tú estás metido en tu casa mientras tú ni siquiera vas a misa y mientras tú mucho menos asistes a este tipo de reuniones tú no te enteras de lo que está sucediendo y la única manera de empezar a organizarnos es empezar por enterarse hermanos la familia está bajo ataque hay que enterarse hay que sentir dolor hay que reunirse hay que orar hay que organizarse y hay que luchar el lenguaje que entiende la economía es el lenguaje del gasto del dinero y el único lenguaje que entienden los políticos es el lenguaje de los votos si ustedes empiezan a mostrarle a los políticos que ustedes no están de acuerdo que ustedes rechazan abiertamente esa agenda esa ideología de muerte esa ideología de género esa destrucción de la familia si ustedes empiezan a mostrarle a los políticos eso y si los políticos empiezan a sentir que ustedes están hablando en serio se ha dado un paso ten presente que será solo un paso el mal va que corre que demos un paso es algo pero falta todavía muchísimo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre